Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y como dije, lo prometido es deuda, si llegamos a muchísimos likes, si llegamos a, no sé, un número alto de likes y me lo pedís mucho, me lo habéis pedido muchos, que... No encontrarás nada mejor en ninguna parte Vale, perfecto, guay, bien, ehm, lo dicho, si llegábamos a un número alto de likes y me lo comentabais muchos que, que me, que pasase miedo en 2.0, la verdad que la noche, estáis viendo el día La noche da bastante miedo, da muchísimo miedo, así que me voy a preparar para dormir Estaba encima de la cama de pie, no hagáis eso en casa, eh, no os pongáis de pie que luego os reñe No encontrarás mejores precios en todo jacuado Este tío no dice nada, o sea, este tío no dice nada, nada más que eso, no encontrarás otra cosa nada más que aquí He dormido de pie, vale, en la cama, he dormido agachado, como estáis viendo, he dormido de pie en la cama y el cambio es brutal, no se ve absolutamente nada No encontrarás nada mejor en ninguna parte Este tío no sabe nada más, ¿no sabes decir nada más o qué, tío? Mira, me voy porque eres muy pesado, tío, eres muy pesado ¿Por dónde se sale ahora aquí? ¿Dónde está la salida? Aquí La noche da bastante miedo, y me pedisteis que grabase, que me grabase en 2.0 la noche Menos mal que tengo linterna Vamos, 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 vamos abajo Y también me habéis dicho mucho que Dying Light se parece mucho a... A este juego que no he llegado a jugar, se llama The Art Racing o algo así Dying Light Que se parece muchísimo, son los mismos creadores Y la verdad que el otro juego, el otro juego que dices que se parece muchísimo No he jugado, yo ese no he jugado Esperaros un momentito porque me voy a poner esto, como estáis viendo Puedo ponerme luz inflarroja, luz negra o como lo queráis llamarlo Que eso hace que los zombies, pues, como que se echan atrás, ¿no? Bueno, voy a pasar miedo, voy a pasar miedo, lo he dicho Voy a pasar miedo y... Voy a pasar miedo, no, no, no hay más A ver, tenemos que mirar muchísimo el minimapa porque vemos estas bestias que hay aquí Y no queremos que se nos vea Oh, 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 que el agazo ha pegado ahí No queremos que nos vea, porque si nos ven, pues nos pueden matar Estamos en medio de una misión, pero no voy a hacer la misión, ¿vale? Eso sí, si queréis que haga la misión Tengo un bicho aquí Cuidado, 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 cuidado Madre mía, ¿para dónde voy? No sé ni para dónde voy Vamos a intentar escondernos por aquí, por ejemplo Entra aquí dentro Vale Creo que se está acercando por aquí Lo vemos en el minimapa Se está acercando Cuidado, cuidado, que nos ve ¡Apaga la luz, apaga la luz! ¡Uy, chaval! Vale Uff Vale, por aquí atrás Voy por atrás Si queréis que haga una serie De... de todo el... o sea, pasándome el todo el modo campaña Estoy por la mitad del modo campaña Y la verdad que es un juego que me está gustando bastante Y me estoy viciando muchísimo Así que si queréis que haga... o sea, puedo reiniciar Empezar de cero Y podría empezar partiendo de cero Grabándolo todo, uno por uno O sea, todas las misiones Si queréis que me pase la misión Espérate que hay uno aquí arriba Está justamente aquí arriba Así si... caerá aquí Voy a salir de aquí Si queréis que haga un... o sea, dejádmelo por los... Dejadme por los comentarios si queréis que haga una serie De... pasándome las misiones de esta No solamente random yendo por aquí O podríamos hacer incluso dos... dos... dos series Una haciendo todo random Y otra, pues, pasándonos lo que es el modo campaña Entonces... eh... me voy a subir por aquí arriba Porque este zombie... tiene hambre Tengo bastante para darle Pero no quiero Así que vamos a seguir un segundo por aquí arriba Vamos a ver La noche como que no se ve bastante No se ve nada Casi nada, apenas No veo absolutamente nada, tío ¡Vamos! Vale La cosa es pasar desapercibido Que no nos vean los... los monstruos ¡Salta! Eso hace ruido El ruido atrae a las bestias Y aquí... no sé qué hay Hay bastantes puntos rojos, no sé qué es esto Pero estoy escuchando... bestias Voy a intentar ir agachado, aunque tenga la luz Eh... sí Bueno, son zombies normal y corriente, no pasa nada Vale ¡Hola, hola! Dios, que me ha gustado, tío Pero si lo tenía detrás ¡Ca-pum! Pero si me ha asustado y todo, tío O sea, me tenía aquí Madre mía, tío O sea, te voy a matar por el susto que me has pegado Espérate, ¿por qué me subo encima de...? Espérate, a ver Te voy a... Vale File Nivel Patada ¡Uf! Vale, le voy a pegar una super patada a este tío Que va a volar ¡Toma, chaval! ¡Vuela! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Te voy a operar la cabeza Operación Operación cabeza Vale, aquí tenemos una casa Digamos, un lugar seguro Pero está habitado de zombies Así que le vamos a... Otra super patada Operación cabeza Operación cabeza Vamos a arreglar ¡Toma, toma, 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 toma! Y nos muere, tío Nos muere O sea, le he dado martillazos A tu tiplén, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Estoy haciendo bastante ruido, ¿eh? Fuera, 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 fuera Me está viendo uno, me está viendo Fuera, 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 fuera Me estaba viendo uno, tío O sea, estaba haciendo bastante ruido Y mirad todo el minimapa Todos los puntos que hay Se están acercando Se están acercando a mí Madre mía, madre mía, tú Madre mía Ostras Y madre... Menos mal que estoy jugando de día Porque si no es que tampoco se vería nada Pero puede que también lo juegue De noche Si me lo pedís mucho Vamos a ver Madre mía, un avión por aquí A ver, quiero conseguir esa casa, tío Pero es que Estoy escuchando ¿Veis? Estoy escuchando zombies por aquí Voy a intentar conseguir esa casa A ver si... No, 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 no Es que no, tío Tengo que cerrar ahí Esto es un lugar seguro Pero está habitado por zombies Entonces Hay que conseguirlo Lo voy a conseguir, tío Vamos a ver Tendría que cerrar la puerta primero Esta arma está rota Vale Este, este, este hace daño Primero tengo que... Vale Primero voy a encender esto Enciéndete 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 Vale De momento Tengo el lugar seguro De bestias Ahora voy a cerrar aquí Largo 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 Larga de aquí Fuera Sin cabeza Ciérrate Que me coge Me coge Me coge Cuidado 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 Chaval Vale Ahora Lo que me queda Es matar a todos los zombies Que quedaron aquí Me queda un zombie ¿Vale? Madre mía La mancha de sangre Que se me ha quedado en la pantalla Mirad, mirad Mirad la mancha de pantalla Vale Queda uno Y tenemos el lugar Seguro Ya no podrían venir aquí Lo que son las bestias de la noche Salto y patada Vale Le he roto el pecho Vamos Toma, toma, toma Toma Descuartizada Como veis Este arma Hace más daño Y tenemos La zona segura Acabamos de conquistar Una zona Aquí podemos dormir Podemos cambiarnos de ropa Vamos a ver la ropa que tenemos A ver Tenemos atuendo por aquí Explorador Atleta Ropa limpia Y tengo corredor Me gusta más explorador, ¿no? No sé Me gusta explorador ¿Me voy a cambiar? Me mola Me mola explorador Creo yo, ¿eh? Bueno Dormir No vamos a dormir Vamos a seguir Con la noche Vamos a pasar una noche Por aquí A ver ¿Dónde podría ir? Es que ahora Si veis No hay ninguna bestia Nada por aquí Por la noche Sube por aquí Mira, a ver A ver ¿Puedo saltar por aquí, no? Vale Vamos a Vamos a llamar a una bestia Una bestia A ver si viene la bestia ¿Dónde está? Mirad, aquí está La luz negra le quema Pero no viene, tío Mirad, mirad la bestia Está atrapada, tío Mirad la boca, tío Eh, eh, eh Hay otro aquí Hay otro aquí Corre, 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 corre Vienen, 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 vienen Corre, 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 corre Lugar seguro, lugar seguro Madre mía, tú Persecución de medida Toma, luz negra Campeón Esto le quema a ellos Y aquí digamos que es como si fuera Que no pueden entrar Entonces El ruido me da bastante miedo, eh O sea, yo chequeí solo En casa de noche Jugando a esto Y los gritos que pego No son normales Vale, se acaba de ir Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vamos a correr por aquí Vámonos Toma ¿Pero por qué me pongo un arma Que está rota? No, 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 no ¡Una! Madre mía Qué mordida me ha dado Vamos a ver Un arma que no esté rota Me preguntaste ahí también Si tengo armas Si hay armas también En este juego Y la verdad es que sí Hay armas Pero pocas balas, ¿sabes? O sea, que Me cago en todo Los tiros Hacen que las bestias ven O sea Mirad Me cago en todo Los bichos O sea Me voy a ir de aquí ya Mirad el tiro que he pegado He pegado un tiro Y ya se estaban acercando Las bestias Me voy a ir de aquí ya Porque es que Mirad, mirad, mirad Mirad Todos los que han venido Han venido todos Uno por aquí Otro aquí O sea El ruido Madre mía Lárgate de aquí Vale, vámonos Esta arma está rota Vale Voy a meter por aquí A ver Tío, tío Es que hay bestias En todos lados Macho Vale Con cuidado Que aquí a la derecha Tenemos otro Soltar por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí tenemos otro Lárgate seguro Aquí tenemos otra bestia Que no nos vea Vamos Tenemos que pasar una noche Salta, sube rocas Sube rocas Campeón Vamos Aquí también hay otro lugar seguro Madre mía Está todo conquistado por mí Este lugar seguro ¿Veis? Pasa por aquí Y se quema O sea, no pueden pasar por aquí Por mucho que ellos quieran Solamente los zombies Normales Pues como que no le afecta Esto para mí Y me voy por aquí A dar un paseito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Te voy a meter ahí En toda la trinchera esa Toma Toma Eh ¿Qué ha pasado? Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Y noche superada O sea, el día para ellos Como que no Ellos salen La noche a cazar Subo de nivel Subo de todo Hay bastantes Bastantes ruidos, eh En la noche Está saliendo el sol Por ahí Vamos a ir al sol ¡Uh! Vale, salta Vale, he caído bien O sea, esto cuando saltas Pues como que te ablanda Y hace que puedas saltar Como hacer un super salto Y no morir Parkour Parkour Lo que tenemos que hacer Vamos a ver Porque Vamos a dar una vuelta Hemos superado una noche Oh, 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 oh Estos son de los malos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Mala idea, mala idea Oh Acaban de capturar A uno de los nuestros, ¿no? Voy a por él Ajá Me han visto Me han visto con el arma Tú Fuera de aquí Fuera de aquí Eh Toma Toma, campeón ¿Alguien más? Nada, ¿no? Vale Eh, venga Te libero ¿Te puedo liberar, tío? O sea ¿No te puedo liberar o qué, tío? Tengo que matar a este Vale, pues este creo que va a morir solo Pero le voy a ayudar Le voy a ayudar Le voy a ayudar con su sufrimiento Te ha dado una recompensa por salvarle Bueno, pues hemos superado una noche más Aquí en Dying Light Y Ha salido el sol Hemos salvado aquí a unas personitas Que se acaban de ir corriendo No paro de escuchar gritos, tío Y sonidos aquí súper raros Me voy a meter en un lugar seguro Estoy aquí No, aquí no Fuera Vamos a ir de aquí Voy a subirme arriba de Por ejemplo, ahí arriba del contenedor Vamos, sube 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 Ahí está, perfecto Hay un zombi ahí ¿No? Se está quemando Muere, 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 muere Que me quemo, muere Pero muérete Que no se mueren, tío Ahora ¿Puedo? Ahora Vale Uff Sube Y tenemos una noche más Que hemos superado aquí En Dying Light Como he dicho Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Hemos superado la primera noche En Dying Light He pasado un poquito de miedo Porque es de día Es de día Y no he pasado bastante miedo Puedo hacer una segunda parte Solo en casa De noche ¿Eh? Y de noche en el juego También Dying Light Si queréis una serie Haciendo el modo campaña Pasándome el modo campaña Y luego también podemos hacer Una miniserie También haciendo No sé Un poco locuras Si queréis una serie Pues ya sabéis chicos A ver si llegamos a 1500 likes De noche Solo en casa Y de noche en el juego Espero que os haya gustado este video Like favoritos Por una segunda parte De pasando miedo Donde hay el like De noche De noche De noche Y nada más Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!